Estos no pueden irse sin probarlos. Miren el relleno. Estos chavos, que si los vemos de cerca, son dulces de tamarindo, aquí originarios de San Siro de Acosta. Aquí los fabrican. Adiós las gracias les damos y mucha vida le deseamos al Festival de San Siro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Miren dónde me encuentro hoy. Nada más y nada menos que en San Siro de Acosta. Este bello municipio que me encantan todas sus tradiciones. Y hoy me encuentro en una de ellas. San Siro de Acosta tiene varias celebraciones durante el año. Entre ellas dos de las principales, que es la Feria en Honor al Señor San Siro en enero, del 22 al 31 de enero. Y en esta ocasión estoy en el Festival del Zona Ribeño que se lleva a cabo cada año a partir de hace un año durante la segunda semana del mes de julio. Ustedes ven aquí en las imágenes una exposición y recopilación realizada por el contador e historiador sancirense Edgardo Govea, donde se expusieron todos los personajes, poetas, músicos, exponentes del Zona Ribeño y Huapango. Aquí creadores de versos que reflejan el alma de un lugar o personaje. Todos ellos originarios de San Siro de Acosta. Bueno amigos, aquí seguimos en San Siro de Acosta y ahora estoy en uno de los lugares con más tradición aquí en el pueblo. Aquí estoy con don Francisco González, que él lleva ya muchos años realizando y fabricando esta panadería tradicional. ¿Ya cuántos años lleva vendiendo? Bueno, aparte de mi mamá, pues llevo... voy para 30 años. ¿30 años? Desde... Yo le seguí en 1994. Ajá. Pero mi mamá empezó a hacer esto... por ahí como en el año 68. 68. ¿Y antes de ella? ¿Quién hacía? No, se aprendió con un señor que se llamaba Francisco, le decían Pachito. Ajá. Pero había seis familias que hacían esto. Vean. Famosos pastelitos. Aquí de San Siro. Estos no pueden irse sin probarlos. Miren el relleno. Ahorita, ¿algún ingrediente que me puede decir de este relleno? ¿Ingrediente? Alguno nada más, para que no se sepa la receta. Yo pura mamá. Y para que no puedas aprender mal. La mermelada es de papa. Es de papa. Mermelada de papa, eh. En ninguna tienda van a encontrar mermelada de esa. Sí, no. Aparte la papa es nutritiva, eh. No hay problema aquí de que... se les vaya a hacer daño o algo, nada. En un principio lo hacía de camote, pero... como el camote se hace aprieto al otro día, pues la gente no le empezó a gustar. Este es el de Chilacayota, calabaza, calabaza. Los pastelitos. Pastelitos. Estos son los polvorones. Polvorones. Sí, y de este... De este otro estilo de polvorones. Ajá. Los pedidos, pues yo le doy mi número de teléfono. ¿Cuál es su número? El 148-2704. 487-148-2704. Aquí con Don Francisco. Para que ustedes hagan sus pedidos. Más conocido con el Don Frankie. Sí. Yo, Don Frankie. Aquí. Yo tengo el hijo más grande que también... Ajá. También se pone allá por fuera de la tienda La Cosecha. Ok. Allá fuera de la tienda de Juan, de Juan Govea. Ahí pueden encontrarlos también. También, sí. Son familiares aquí de Don Francisco. Y ahorita ya con mi hijo, pues ya somos tres generaciones. Tres generaciones. Toda una tradición de San Siro. Y este... Aquí los panes están justo frente a la iglesia, ¿eh? Aquí en la esquina de los taxis. Aquí en la plaza principal. Gracias. Sí. Ahí nos vemos a la próxima. Bueno. Esperamos que sigan disfrutando de los tradicionales dulces de San Siro. Y miren, aquí el restaurante de mi amiga y paisana, Juanita Díaz, desde El Pitayo. Un sabor tradicional para todo San Siro de Acosta. Y aquí el restaurante de la Patrona, mientras ustedes disfrutan de un rico mes. Y aquí el restaurante de Juan Díaz, que aquí están deleitando esta mañana en el restaurante de la Patrona. Mientras ustedes disfrutan de un rico menudo y todos los antojitos que aquí nos ofrecen. Aprovechando que andan aquí en San Siro, no pueden faltar a visitar la dulcería Flores. Que es la dulcería pues ya de mucha tradición aquí en San Siro. Y aparte venden desde los dulces conocidos a nivel nacional hasta los más típicos de aquí de San Siro. Como por ejemplo los famosos chavos, que si los vemos de cerca, son dulces de tamarindo. Aquí originarios de San Siro de Acosta. Aquí los fabrican varias personas. Miren, aquí en la dulcería también pueden encontrar las adoberas. Es un tamaño bien grande, familiar casi. Y aquí pueden encontrarlas también. Es el queso seco enchilado, tradicional. También aquí lo pueden encontrar. Aquí era una de las casetas, no sé si se acuerdan de las casetas telefónicas que se usaban antes. Todavía aquí sigue el servicio de llamadas a los paisanos de Estados Unidos. Aquí se acostumbraba mucho ver a las mamás, a las madres de familia que venían a sentarse a esperar la llamada de sus hijos en Estados Unidos. Y todavía queda aquí el servicio de llamadas, el servicio de caseta telefónica también. Aquí están las glorias, lo más rico. Y pues ustedes sabrán que llevarles a sus familiares a Estados Unidos, las palanquetas también. Así que no se les olvide visitar la dulcería de flores aquí en San Siro de Acosta. Miren, aquí está don Rosalío, originario de aquí de San Siro de Acosta también, de la Trinidad. Ustedes sabrán que yo ya hice un video de él. Lo pueden buscar en mi página, un video completo de su trabajo. De lo que es el tejido de palma, de sillas y de diferentes muebles. Todo aquí directo es, ustedes pueden buscarlo aquí en San Siro de Acosta, en la Trinidad. Ahí está su número, donde pueden hacer contacto con él. Para cualquier mueble que ustedes quieran tejer en palma. Gusto en verlo, don Rosalío. Igualmente, ahí estamos, saludos por ahí a todos. Miren, a quien me encontré aquí en San Siro de Acosta. Ella es una de las principales fabricantes de los tradicionales chavos, que son dulces de tamarindo. Y ustedes solo aquí en San Siro pueden encontrar y aquí nos dio la prueba. Vean, el tamarindo ya está preparado para empapelar, ¿verdad Irene? ¿Qué es el paso que sigue? La almuerza. Ah, los chavos sí. Los chavos, ¿verdad? Vean, una forma de fabricar el dulce. Pues nada más agarramos la medida de una cuchara. Si se acercan, miren. No es fácil, ¿eh? Ni la envoltura es lo más difícil. Sí. Así. Ya tenían una patela. Yo sí le sé. Yo sé, no sé la competencia. ¿Eh? Digan, ahí va quedando ya armado el dulce. Le ponemos cinta porque a veces, como lo quieren para viajar, entonces con lo caliente a veces de los carros se suaviza la pata y se les tira. Entonces yo lo aseguro con la cinta. Es más trabajo, pero va más seguro. ¿Ya cuántos años tienes haciendo los chavos? 18 años. ¿De quién te lo haré dado, tu mamá? No, tomé un curso de dulces tradicional. Y me quedé haciendo los chavos. Porque es el que más se vende de tamarindo. Pues bueno, para que sepan un dulce tradicional de San Siro de Acosta. Los chavos son un dulce suave de tamarindo. Son un legado de la señora Lulita Verástegui, que en paz descanse. Y ahora pues es un dulce típico de San Siro de Acosta. Gracias a que nuevas generaciones lo siguen realizando. Vean y vamos a hacer una cuchara. Como las han visto ustedes en las dulcerías. Como hace rato vimos en la dulcería Flores. Ahí para que vean cómo se preparan. Esta receta es con lo mismo de los chavos. Nada más a veces lo hacemos más picoso. O sin nada de chile. A veces nos lo suficitan, se los hacemos al gusto. ¿Tú lo puedes pedir sin chile o con pura azúcar? O con mucho chile. Porque luego les gusta muy muy picoso. Y este pues está más o menos. No está tan tan picoso. Igual aquí le damos forma con la misma bolsita. Para que no quede pues la forma así. Y listo. Ahí quedó. Por aquí ya ha terminado. Bueno, yo me voy a echar una cucharita así. A salud de todos ustedes. Y de todos los sancidenses que andan en otros países y en otros estados. Que da lo que se están perdiendo ahí. Vamos a empezar en tamales. ¿Algún número Irene a donde te puedan marcar? Yo 487-122-2940. Estamos a sus órdenes. 24 horas al día. Este maíz es de ahí del pitayo. El maíz morado, maíz prieto. Como ustedes le quieran decir. Aquí con mi amigo Víctor. Paisano. Aquí estamos a ver. Sí. A ver qué se les ofrece lo que tenemos ahí. De lo poquito que tenemos, pero aquí estamos. Y que se vengan aquí. Aquí está bueno esto. Sí. ¿Cómo se llama acá? Barato. Yo me llamo Conce. ¿De dónde? Del órgano. Del órgano. Sí. A toda la gente del órgano. Que se vengan, que no se duerman. Que se recuerden, que ya despierten, que se vengan. No le hace que andemos desvelados. Ándale, sí. Y miren, todavía hay pitayas, ¿eh? Casi a final de julio. Y miren, aquí están. ¿Del pitayo, va? Sí. Ahí ven. Son las últimas. Ya ahorita casi. De las últimas que todavía están más buenas. Porque ya son las más deseadas. Acá hay herramientas, ropa y todo lo que busquen. Sí, sí, sí. Aquí en San Siro. Los chicharroncitos ahorita en la mañana. Sí, sí, así es. Que no nos dejen solos, que se vengan. Eso sí. Hay que salir a hacer comercio. Ándale, ándale. Y miren, aquí en San Siro también tenemos, aparte de las tortillerías de maíz, las tortillerías de harina. Y aquí en la tortillería Gesari. Y aquí, vean las tortillas de harina recién hechas. Y nos van a decir sus horarios. ¿Se abren todos los días? Abremos cinco días. ¿Cinco días? Sí. ¿Qué día cierran? Cerramos viernes o de fútbol. Sí, de fútbol. Todos los días hay mucha producción. ¿Hasta dónde? ¿Os cortan en las tiendas también? Sí, cortemos en las tiendas. ¿Dónde y dónde se pueden encontrar sus tortillas? Aparte de aquí. La encomienda en el puerto. Aquí en la arena. Aquí en el puerto. Lo imagino. Acosté. Y para al lado de Jalpa. Acosté seco. El glúteo. El cal. Toda la noche. Y para que sepan todos los que andan ahorita visitando San Siro de Acosta, vengan por su kilo de tortilla de harina recién hecha. Aquí en tortillería que está ahí, justo en la calle del Tianguis. Vean. Miren, y ya salieron los chicharrones aquí en la herradura de nuestros amigos de la familia Rodríguez. Acá ya están. Hola, director. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Sí. Bien. Uy. Mano. Y para que vengan a disfrutar las carrucas a la cervecería de la herradura de San Siro de Acosta. Aquí en la calle del Tianguis. Barbacoada. Sí. Aquí ya la barbacoa lista. Para echarnos unos tacos. Tenemos la cecina, tenemos el bistec, carne de cuerpo, para cocido, carne molida, chorizo de res, milanesa. La panizada ya lista, nomás para llegar a poner la salsa. Para cocinarse, chorizo puerto, chorizo de tripa natural, chorizo de puerto. La carrucería aquí de muchos años, una familia muy conocida, muy querida aquí en San Siro de Acosta. Gracias. 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 Ahí están. Hola, regalos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No hay que armanes de vuelo. La pólvora en su vestida. Hoy celebramos la vida. Universo levanta el vuelo. Hoy que se cumple un anhelo. ¿Qué ambiente tan más bonito? Venir, se los me permito. Para que los que están contentos, que se oigan a los cuatro vientos, que se puede un fuerte cristal. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy fiesta y júbilo, miro y en el pueblo de San Siro va a comenzar la topada. A la gente aquí hoy reunida, con quien compartimos vida, en el verso decimal. Al momento, el saludo le presenta a nuestro público, honradores. ¡Gracias! 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 A Dios las gracias les damos Y mucha vida le deseamos Al Festival de San Siro Juro queso fresco, ¿verdad? Así es, 100% artesanal ¿Todos los domingos? Sí, vaca, sí Ah, bueno Para saber y echarnos Aquí están las gorditas, las migadas Dígale, don ¿Qué es lo que tiene el menú? Ahí está la mujer Aquí en la plaza principal, miren Ahí encuentran gorditas, migadas, tacos de bistec Huevos al gusto Y hasta unas pellizcadas Para despertar Queso de rancho, requesón Muchas gracias Jaloveras, todo lo que se les ofrezca Ok, gracias Quesadillas, café de olla Y nada Buenos días Miren, aquí ya estamos esperando Que salgan los elotes Falta un ratito, pero Mientras damos una vuelta Miren, ahí están los churros granja Nada más que ahí está cerrado ¿Son de aquí ustedes? Sí, sí ¿De qué familia? Nos ha pedido los García Aquí con la familia García Justo frente a la iglesia Aquí en San Siro de Acosta Ahorita regresamos por un elotito Y bueno, pues esto fue un poco Solo un poquitito de lo mucho que nos ofrece San Siro de Acosta No olviden compartirlo No olviden compartirlo Comentarlo Y nos vemos al próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!